La República Argentina, la bombonera, aquí está Boca, que recibe de la Universidad de Chile. El elenco dirigido por Carlos Salvador Bilardo, presenta el retorno de Diego Latorre. Su rival, dirigido por Miguel Ángel Ruso, con la figura de Leo Rodríguez, con la presencia de los urdos alas, con la aparición del huevito Valencia y el vigente arquero Superman Vargas. Vemos el delirio del público, Ceneyce. El estadio está repleto, como si fuera un partido de Copa Libertadores. Boca, Baca, Navarra, Montoya en la valla, Gamboa como libero, Arroba Rina, Cáceres, Junta, Fabri, Walter Pico, Saldania, Silvio Carrario, Diego Latorre y Sebastián Pascual Rambert. Dirigido por Carlos Salvador Bilardo. Su rival es la U, el elenco de Chile. Aquí está Maradona en su palco. Vargas ataja para el conjunto chileno. Cristian Castañeda como defensor. Mora. Traverso, que es argentino. Miguel Ponce. Cristian Romero. Cristian Riffo. El huevito Esteban Valencia. Leonardo Rodríguez. Junto a Silvani y a Marcelo Salas. Dirigidos por Miguel Ángel Ruso. Pisa la bomba negra a su casa. Están jugando en la capital argentina. Boca y la U. La maneja Romero tocando para Riffo. Primero Cristian Castañeda. Apuraba Carrario. Por el medio puede jugar Pico. En la derecha va Rambert. Al punto de penal ahora. Por el medio de la torre. Pico para Rambert. Cubría Ponce. Pasa contra la marca de Ponce. Llega a la torre. Por la izquierda puede jugar Rambert. La torre se prepara. Traverso en el desvío. Corta después Romero. No llegaba la marca Riffo. Cierra el cierre. Cristian Castañeda. Se enrojo con todo Junta. Pico más Boca. Quiere el segundo. Rambert a fondo contra Romero. Rambert. Lo pudo Carrario. Para buscar aumentar. Boca desnuda las falencias de la U de Chile. Rambert otra vez. Pico. Junta. A su lado Cáceres. Boca es mucho más que la U. Cáceres con ventaja. Bocó el lugar. Cáceres. ¡Gol! 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 Deboca el libre Cáceres. Ayudado por el desvío en Romero. Boca aumenta. Gala 2 a 0 contra la Universidad de Chile. El defensor Cáceres. Avanzó. Encontró un resquicio. Proba el arco. Tuvo como cómplice a Romero. Y superó a Vargas. Boca se pone 2 a 0 contra la Universidad de Chile. Arroba Rina. Largo buscando la llegada de Martínez. Danando estaba Romero. Después corta Saldania. Se viene Fabri. Lo tiene Rambert. Habilitado. ¡Gol de Rambert! ¡Gol de Rambert! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Rambert! Llega el tercero conjunto argentino. Boca 3. La Universidad de Chile 0. Sebastián Pascual Rambert y su avión particular para el festejo. El ex independiente le da otro cariz al resultado. Sigue ganando Boca. Ahora 3 a 0. Camboa con el pecho. Arroba Rina después. La regaló con Silvani. Por vos Cucurucho. Saldana Barro Montoya. Silvani y una oportunidad que se va lejos del arco de Boca. Gana Boca 3 a 0. Carrario, Cáceres y Rambert los goles. La domina Víctor Castaneda. Para el descuento Silvani. Silvani el mono. Gamboa después de ese remate amortiguado. Por el arquero de Boca. La U se va de Argentina preocupado porque su nivel es el inesperado. Pierde 3 a 0. Y no da respuestas. Pero va ahora con Salas. Llega Silva para descontar. Silva el mono. Gol. 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 De la U de Chile. Llegó Silva. Un oasis para este equipo después de una presentación floja. Tratando de maquillar la pobre actuación. Silva y el descuento. Boca gana 3 a 1 contra la Universidad de Chile. Peralta se viene jugando con Lopino de borde a borde para la llegada de Cáceres. Allí está Gamboa primero. El libro jugando como mediocampista circunstancial. La bajaba Pico. Llegando a la torre. Después de Rambo. La torre probó. En su regreso. Después de pasar por Italia y España. Silvani. Silvani. Lo está marcando. Y le gana a Medero. Pero Silvani insiste. Salca lo tiene a Cebido. También espera Reyes. Salas. ¡Silvani! El mono Navarra montó ya. Hoy no es la noche de Silvani. Y eso comprobó mucho. Los silvidos existen, es cierto. Pero tienen algo de respeto. No hay insultos. Se lo reconoce como un jugador correcto. A quien fuera archirrival por pasar por River. Llegando a Cebido. Peralta. Aquí está el mono Navarra montó ya. Se va la historia en la voz morera. Ahora, Boca llega afilado para la presentación. Que se da contra Estudiantes. Un rival que forma parte del corazón de Bilardo. Como jugador y entrenador. La corre Rambert. Pica por el medio Martínez. Tiene el cuarto gol. Ahora sí. Martínez. Se acomoda el remata. Martínez. ¿Cuánto que demoró? Y además definió mal. ¿Demoró? ¿O no tuvo la posibilidad de acomodarse como quería? Buscaba el puntazo primero. Pero no logró superar a Vargas. De largo pasó, eso sí. Su rival, Cristian Castaneda. Vargas. Con Cristian Castaneda. La recibe Reyes. Sierra Rova Reina. Delineando lo mejor que tiene Boca para el debut. Dentro de 10 días. Es el final en la bombonera. Boca 3. Universidad de Chile 1. Carrario Cáceres y Rambert. Los goles para los enelces. Se van. Dos viejos conocidos. Pilardo y Russo. Entrenadores. Damos conjuntos. Boca se queda con la copa. Aquí está el trofeo simbólico. ¡No! 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 ¡No!